La primera conferencia titulada Partia Capta, la última regesta del emperador Trajano a cargo de nuestro compañero catedrático de latín, Julián González. Va a presentarlo el secretario del Departamento de Filología Griega y Latina, José Miguel Jiménez. Tira la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve. En primer lugar, me gustaría felicitar al decano y a su equipo por esta iniciativa que creo que es muy importante, no solo para los profesores, sino sobre todo para vosotros los alumnos, que sois mayoría ahora mismo en la sala. Porque, bueno, es verdad que sois pocos, pero sois mayoría. Porque creo que es importante que todos sepamos un poquito cuáles son los distintos grados que conforman o los distintos estudios que conforman la facultad. Y que gracias a iniciativas como esta tenemos visibilidad todos los grados y, sobre todo, lo hablaba antes con Irene, que también está en la sala o no, se acaba de ir, pero bueno, volverá. Que tiene visibilidad la producción, la productividad que todos los grados en conjunto tenemos, ¿no? Con el número de tesis que se leen al cabo del año, el número de egresados, el número de alumnos que terminan los másteres, etc. Yo vengo aquí, lo mismo que antes, Emma, en sustitución de Emilia Rullamuza, que es la directora del departamento, yo soy el secretario. Y tengo el honor de presentaros a Julián González. Bueno, la mayoría son muy jóvenes y quizá no lo conozcáis, aunque en principio no necesite presentación. Julián, que lo tenéis allí en la esquina, ha sido catedrático de Filología Latina durante muchos años en esta casa. De hecho, pues prácticamente, yo no sé si se hizo catedrático en el año 97 o 98. Yo siempre lo recuerdo como catedrático desde que empecé a estudiar en el año 97. Se jubiló hace muy poquito tiempo, hace tres o cuatro años. Y además de catedrático de Filología Latina, es también el presidente de la sección Sevilla-Huelva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Julián se ha dedicado a muchas cosas, todas ellas en torno a la filología latina, fundamentalmente. Aunque yo creo que el eje que ha vertebrado su producción científica es el de la epigrafía latina. Y quizá, o al menos a mí así me lo parece, los ítems, como se dice ahora, más importantes de su producción sean el corpus de las inscripciones latinas de Andalucía, el CILA. Y, bueno, pues muy recientemente, por ejemplo, ha publicado también un corpus de inscripciones mozárabe. Hoy nos va a hablar de las garras asparticas y nos va a hablar de Trajano, porque no sé si soy consciente de que en el año 2017 se celebró el decimonoveno centenario de la muerte de Trajano y del ascenso al trono de Adriano. Los dos personajes estrechamente relacionados o estrechamente ligados con nuestra ciudad de Sevilla. Así que, sin nada más, le cedo la palabra a Julián. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Facultad de Filología y a su director por haberme invitado a participar en este acto. También a los compañeros y amigos del Departamento de Filología Clásica, que se han acordado de mí en un momento importante. Porque todos saben ustedes que la universidad a los jubilados nos condena con la darnatio memoria y nos elimina de todo registro. Si ustedes quieren entrar en las páginas de la universidad y buscar a cualquier jubilado, pues se encontrarán la página en blanco. Lo cual es uno de los misterios que tiene la burocracia de esta universidad hispalense. Pero, fin, yo sigo por ello agradecido a lo tanto a mi querido amigo el decano de la Facultad y al Departamento de Filología Clásica, por, a pesar de la darnatio, pues haber el caso omiso. Espero que el rectorado no los condene por ello. Y ya sin más, pues voy a avalar un poco, voy a ser breve, porque no son horas de dar la monserga. De parte a casta es el título de la conferencia. En realidad, se trata, como verán a lo largo de la exposición, de unas monedas que fueron acuñadas con esta leyenda, parte a casta, cuando Trajano conquista el reino parto. Ya lo ha dicho José Miguel, que el motivo de centrarme en este efeméride es porque se celebraba el año pasado el centenario del fallecimiento de Trajano, en Selinunte, en la provincia de Cilicia, en el oriente. Se han celebrado numerosos acontecimientos el año pasado, incluso aquí en la Facultad ha habido la Facultad de Jefe de Historia, un gran congreso. Y, bueno, yo me he sumado con algunas organizaciones, algunos eventos que he celebrado aquí y en Roma, en la Escuela Española de Arte y Arqueología. Y quería comentarles este aspecto, que quizás sea el menos conocido, porque es el último, y es el que ha sido menos tratado. Aunque yo, en mi opinión, es el más importante de la historia de Trajano, que consiste en conquistar el oriente, derrotar al ejército parto. En fin, ya veremos a lo largo de la exposición. Para mí es la más importante hipopeya realizada por Trajano, aunque la columna trajana, que todos conocerán en Roma, lo que conmemora es la victoria sobre los dacios, no sobre los partos. Las fuentes antiguas, especialmente Casidión y los epidomistas de la segunda mitad del siglo IV d.C., hablan con evidente orgullo de la expansión territorial del imperio realizada por Trajano, con el desplazamiento de la frontera oriental del imperio hasta las márgenes del río Tigris. La creación de tres nuevas provincias, Armenia, Mesopotamia y Asiria, y la ocupación de Tessifonte, la capital del imperio parto. E, igualmente, todos ellos critican duramente la actitud de Adriano por haber abandonado en su totalidad dichas provincias, retirada que todos ellos atribuyen a la envidia que Adriano sentía por la gloria de Trajano. Concretamente, dicen Ingüidens, Gloria y Trajani. Estos éxitos proporcionaron a Trajano, como es natural, una gloria inmensa y el aprecio sin límite del Senado y del pueblo de Roma. Un reflejo de tal entusiasmo son las diversas acuñaciones monetales que nos van indicando sus sucesivos éxitos políticos militares. Estas monedas llevan las leyendas, regna asignata, Armenia en Mesopotamia, potestate en populi romani, redactae, partia capta y res partis datus, a las que nos iremos refiriendo a lo largo de nuestra exposición. Además, el Senado concederá a Trajano el título de óptimus augustus, que nunca había sido atribuido ni antes ni después a ningún emperador. Y el título de párticos, que es un cognomen de vista y gentis, de pueblos vencidos, que llevarán con orgullo todos los emperadores de la dinastía antonina. Sin embargo, a pesar de la popularidad de estos éxitos, la información facilitada por las fuentes historiográficas es escasa e incluso, a veces, incoherente. Realmente, debo hacer un inciso de que Trajano es el único emperador que no tiene una biografía antigua, porque la vitae caesarun, como ustedes saben, de suetonio termina con de omiciano y la historia augusta empieza con de Adriano. O sea, que es, curiosamente, por un azar de las fuentes de la transmisión literaria, el único emperador que no tiene una biografía concreta. Por todo ello, resulta difícil, cuando no imposible, encontrar respuestas objetivas y definitivas a cuestiones tan importantes como las consideraciones que impulsaron a Trajano a emprender sus campañas orientales. La cronología de las campañas, que, según uno, se desarrollan a lo largo de dos años, el 114 y el 115 d.C., y para otros tres, el 114 y el 117. El ámbito territorial de las nuevas provincias, qué límites tenían estas provincias y, sobre todo, el difícil entendimiento de las razones que motivaron o impulsaron a Adriano a abandonar estas provincias. No obstante, en nuestra opinión, no resultará un esfuerzo baldío exponer algunas reflexiones que tal vez nos ayuden a avanzar en nuestro conocimiento de esa realidad política, estratégica e incluso económica que movieron a Trajano a emprender esta ambiciosa empresa. Trajano parte de Roma para Oriente en octubre del año 113, probablemente el día 27. Su marcha está documentada en acuñaciones monetales. Aquí tienen ustedes un áureo donde se recuerda con la palabra profetio, profetio augusti, que es la partida del augusto, el emperador don caballo acompañado de las legiones. Con motivo de la partida de los emperadores, la profetio, para las campañas militares, al igual que ocurría a su regreso en las duentus, se celebraban unas ceremonias religiosas e invocaciones a las divinidades que tenían lugar en la Porta Capena, a la entrada de la vía Apia, donde se encontraba el templo de la fortuna Redux, la diosa fortuna del regreso, y se recordaban con acuñaciones monetales y relieves escultóricos que se incorporaban a los arcos triunfales que se elegían con estos motivos. No conocemos naturalmente, aquí tienen ustedes un relieve reutilizado en el arco de Constantino, donde se muestra el adventus, o sea, lo que es el adventus de Trajano, que está aquí, y aquí tienen ustedes el símbolo de un legionario aplastando a unos dacios. Naturalmente, esto es un relieve no de las guerras párticas, sino de las guerras dácicas. Aquí tienen ustedes, sin embargo, también del arco de Constantino reutilizado, la profetio de Marco Aurelio, camino de sus guerras con los marcomanos. Aquí, como ven ustedes, estos elementos decorativos ilustraban o decoraban los arcos triunfales, arcos que habían sido ya destruidos y que fueron reutilizados por Constantino en su célebre arco de Roma, que está situado, como todos saben, al lado del Coliseo. Trajano, consciente de la dificultad de la empresa, se hizo acompañar de un impresionante ejército formado por efectivos de dieciséis legiones que se concentraron en Antioquía o en lugares próximos, según se producía el avance del emperador. Las legiones procedían prácticamente de todo el imperio, de Siria, de Egipto, de Capadocia, es decir, de la Mesía inferior y superior, etcétera, etcétera. Y, además, también figuraban en el ejército numerosos contingentes de tropas auxiliares. Es recordada en las fuentes continuamente las victorias de la caballería númida dirigida por Lucius Quietus, el más famoso general de Trajano. Trajano, en su marcha hacia Oriente, llega a Atenas, donde recibe una embajada del rey de los partos, Osroes, con regalos y propuestas de paz. Trajano no acepta los regalos, responde que la amistad se demuestra con hechos y no con palabras y que, cuando alcanzase Siria, haría lo que fuese menester. Continúa su camino por Asia Menor, Licia y las provincias orientales hasta llegar a Antioquía, que está aquí. Aquí tienen ustedes Antioquía, en la provincia de Siria. Su camino llega hasta aquí. Y aquí llega en enero del año 114. Había tardado, pues, cuatro meses en llegar de Roma hasta Antioquía. Desde Antioquía, Trajano… Trajano, cuando va a emprender su campaña contra los partos, que luego lo vamos a ver con más detalle, en realidad tenía que llegar hasta aquí, que es la capital de los partos, de Sifonte. Pero no hace un avance hacia el sur directamente, dejando a sus espaldas todos estos reinos, pequeños reinos que ahora veremos, que eran todos reinos vasallos de los partos, sino que lo que hace es dirigirse al norte, se dirige a Satala, esta ciudad que está situada aquí, al norte, en la… Y allí, una vez que llega allí, se entrevista con uno de los reyes de los pueblos, de los maquelones y los enioquis que habitaban aquí, en la Cólquide. Según dio caso, incluso le da a los albanos un rey. Como vemos, este es el Mar Negro y este es el Mar Capio. Su idea era formar aquí una serie de reinos clientes, protegiéndole la espalda. Una vez que asegura esto, esta línea fronteriza entre los dos mares se dirige a Legueya, aquí, de aquí a Legueya. Durante, naturalmente, estas campañas reciben numerosas pruebas de fidelidad por parte de los sátrapas y reinos de esta región. Posiblemente, a esta formación de estos reinos clientes se deban las acuñaciones monetales que llevan regna asignata, es decir, reinos asignados en la asignación o creación de nuevos reinos. Pero Trajano no se conforma con estos actos de vasallaje, sino que lanza ofensivas militares contra objetivos específicos, como la dirigida por Lucius Pietus contra los Mardi, que son este pueblo que está aquí, situado al lado del Laco Bank. Esta sería la marcha de Lucius Pietus, que lo tiene en su nombre, Lucius Pietus, hasta aquí, donde aquí tendría el éxito militar. De Satala se dirige a Legueya, como ya he dicho, donde recibe al rey de Armenia, este es el rey de Armenia, tienen ahí, Partamasiris, el cual se postra a los pies de Trajano, se quita la diadema de su cabeza y la deposita en el suelo. En este momento, los soldados la aclaman como imperator, como si se tratase de una victoria. En realidad, lo consideraban una victoria incruenta al ver al rey un descendiente de Pacoros, antiguo rey de los partos, y un sobrino del actual rey de los partos, Osroes, de pie ante Trajano, sin la diadema regia, común cautivo. Trajano comunica al rey de Armenia su decisión de incorporar Armenia como provincia al imperio romano. Según las fuentes, Trajano permitió a Partamasiris marchar al lugar que quisiese e incluso le asignó una escolta, según Dion Casio, pero, según Frontón, fue asesinado durante el viaje. Después de estos hechos y de haber sometido, aunque sin derramamiento de sangre, a los reyes de la región, que no aceptaban voluntariamente la autoridad romana, el Senado le concedió el título de Óptimus Augusto y la aclamación como imperator séptimo. La aclamación como imperator implicaba la concesión del Senado de un triunfo, que podía celebrar a su regreso a Roma una ceremonia de triunfo que todos ustedes habrán visto en las películas romanas. Es un honor que se concede a un general victorioso, por lo tanto, con el motivo de esta victoria, victoria incluenta, pero victoria, el Senado le concede la aclamación imperator séptima. Ya tenía seis con anterioridad. El título de Óptimus le fue concedido al emperador antes de septiembre del año 14, 114, concretamente entre el 10 de agosto y el 1 de septiembre. Después de la rápida lesión de Armenia, en año 114, o incluso en julio, según algunos, luego de dejar guarniciones en lugares adecuados, se dirige a Mesopotamia y en su marcha se apodera de Nisibis, que es esta ciudad que está aquí, Nisibis. O sea, él sigue su camino para acá, llega hasta Nisibis, la conquista. Importante nudo de comunicaciones a través de la Mesopotamia del norte, por donde pasaban los ramales este-oeste de la ruta de la seda, de gran importancia económica en aquellos momentos. Y también los ramales que se dirigían al norte, desde el mar, desde el Golfo Pérsico, el comercio que venía por mar, desde aquí se dirigía hacia el norte, puesto que esto es el desierto de Arabia y, por lo tanto, tendrían que subir por aquí para volver hacia el Roma. Con este rápido movimiento hacia el sur, Trajano sin duda quería asegurarse los pasos sobre el Taurus, que son estas cadenas de montaña que tiene Edesa aquí. Después de la conquista de Nisibis, Trajano llega a Edesa, que es esta otra ciudad que está aquí, Edesa, donde establece su cuartel general. Allí recibe finalmente a Azbar VII, príncipe de Osroene, que es este reino que está aquí, Osroena, este reino. Pues aunque este, al igual que otro rey de la zona, Manus, rey de Arabia, y Esporá, que es rey de Antemusía, que eran tres reinos de esta zona, estos reyes le habían enviado frecuentes embajadas y regalos, pero no se habían presentado ante el emperador. Pero este Azbar, en parte persuadido por su hijo Arbandes, que según Dion Casio gozaba del favor de Trajano, en parte por su temor a la llegada de este, se dirigió a su encuentro, le presentó sus disculpas y fue perdonado. Pues según Dion Casio, que es un poco malicioso, dice que tenía un poderoso aliado en su hijo. Joven de gran belleza, dice Dion Casio, y ya saben todos que a Trajano le gustaban los jóvenes, era una debilidad del emperador. Al entrar en Mesopotamia, Manizaros, rey de la Corduene, que es esta zona que está aquí, por el norte de la Diabene, le envió una embajada para pedirle la paz, pues se encontraba en guerra con Osroes, el rey de los partos, y estaba dispuesto a retirarse de las partes de Armenia y Mesopotamia que estaban en su poder. Sin embargo, Trajano le responde que no le creía, a menos que presentase ante él y confirmase sus palabras con hecho. Tampoco se fiaba de los otros reinos o reyes de aquellos reinos, como Magnus, pues al que ya hemos hablado, pues aunque le había enviado una embajada a su llegada a Mesopotamia, había mandado refuerzos a Ben Marsapes, rey de Ayabene, que estaba aquí, el rey de Ayabene. Por lo tanto, como vemos en esta exposición, toda esta zona de Ayabene, toda esta zona, al norte, al sur de Armenia, pero al norte, al norte del reino de los partos, todos estos reinos, lo que hace Trajano en esta primera fase, el primer año, es incorporar todos estos reinos como reinos vasallos y sustraerlos a la influencia de los partos. La conquista de estas ciudades de Nisibis, Singara, que había sido ocupada, como vemos, por Lucius Quietus, y Badnae, por el propio emperador, estas tres ciudades, le valieron a Trajano otras nuevas aclamaciones imperatorias del octavo al décimo, tres nuevas aclamaciones como imperatorias. Estos éxitos, unidos a la incorporación del reino de Armenia, le aseguraban el control de la Mesopotamia del norte, un hecho que las monedas, con leyendas, aquí tienen las monedas que acreditan el nombramiento de Óptimos Prínquets, Senatus Populusque Romano, Óptimo Principi, Senatus Consultus, fueron acuñadas con este motivo. Y aquí tienen ustedes las monedas, donde llegan Armenia, Mesopotamia, están aquí, Armenia, Mesopotamia, in potestate, un populi romano, redacta. Aquí tienen al emperador en pie, Senatus Consultum, y aquí las tres figuras que recuerdan a Armenia, Mesopotamia y Asiria. Trajano regresa a Antioquía en el invierno del año 114-115, donde tiene lugar un terrible terremoto que sacude a la ciudad de Antioquía, y en el cual murió el cónsul del año 115, Marco Pedro Virguinianos. Trajano, al año siguiente, en el año 115, ha asegurado su flanco izquierdo, continúa su campaña contra Mebársapes, Mebársapes, rey de Adyabene, aquí, y se dirige al Tigres. El Tigres es este río que viene por aquí. Este es el Eufates, y este es el Tigres, que va por aquí. Los dos ríos se juntan aquí. Esto es la Mesopotamia, que, como todo el mundo sabe, indica la región entre los dos ríos, el Tigres y el Eufates. Junto con Armenia y Mesopotamia, Trajano, según las fuentes documentales, habría creado la provincia de Asiria, fundación sobre la que se han planteado numerosas dudas y discusiones que van desde la propia veracidad de la noticia a la ubicación de la misma. Los últimos estudios parecen indicar que realmente esta sería Adyabene. Adyabene se había incorporado como la provincia esa de Asiria, teniendo las tres provincias, serían Armenia, Asiria y Mesopotamia. Esto se ve claramente en este mapa, donde ven ustedes Mesopotamia, Asiria y Armenia. Estas serían las tres grandes provincias creadas por Trajano, llegando al mar que tenía el Golfo Pérsico y quedando a la… y ese sería el Tigris, que está aquí. Y este será el Eufates, que era el limes oriental del Imperio Romano antes, que sería por aquí. Capadocia es una provincia romana, Cilicia y Siria. Por lo tanto, todo esto es territorio conquistado a esos reinos que hemos ido comentando y al propio Imperio Parto. Yo creo, sinceramente, que la provincia de Asiria estaría aquí, en el antiguo reino de Adyabene. Trajano, una vez conquistada Adyabene, regresa al Éufrates, a Durauropos, donde le fue levantado un arco para celebrar su llegada con el ejército triunfante y que Amíano Marcelino todavía lo vio, lo reconoció y lo recoge en su obra. Dion Casio nos cuenta que Trajano había pensado construir un canal que uniese ambos ríos, pero al saber que el Eufrates está a una altura superior a la del Tigris, temiendo que el primero se vaciase y dejase de ser navegable, transportó los barcos en carromatos del Éufrates al Tigris. No es posible saber si se trata de la flota que habría hecho traer desde el Tigris hasta el Cabur, es un río navegable, y de allí río abajo hasta el Eufrates, o si se trata de otra flota distinta, con lo que su avance hacia Tesifonte, que es lo que hemos visto aquí, hacia el Tesifonte, se habría producido por dos, una a través del Eufrates y otra a través del Tigris. Dos columnas que coincidiesen. A continuación, invade la Mesopotamia meridional y se apodera de Babilonia, Seleucía y, por último, de Tesifonte, que es la capital, aquí tienen Babilonia, Seleucía y Tesifonte, que es la capital del Imperio Parco. El rey Corroe huyó, pero su hija y el trono de oro de los Alsácidas cayeron en manos del emperador. Con la ocupación de Tesifonte, que algunos piensan que tendría lugar el 28 de enero del año 116, el día imperio de Trajano. La política expansionista de Trajano se vio coronada por el éxito más rotundo. Como se recuerda, en estas monedas, estos áureos, en donde se ve partia casta, es decir, aquí tienen partia casta, o sea, partia conquistada, y aquí era un trofeo militar y dos partos. Después de la toma de Tesifonte, Trajano concibe el deseo de viajar al Golfo Pérsico, donde fue recibido con grandes honores por Atámbelus, el rey de Mesene, la isla de Tigres y de la Caracene, y por los pueblos vecinos, donde probablemente estableció un sistema de estados clientes. Mientras Trajano realizaba este viaje al Golfo Pérsico, tuvo lugar una revuelta terrible en los territorios conquistados, que provocó la expulsión de las guarniciones romanas establecidas en dichos lugares, favorecida por un ataque de los partos. Y la traición de ese Azbar VII, el rey de Osroene, que, como hemos señalado, permaneció independiente gracias a la generosidad de Trajano. A su regreso a Babilonia, Trajano se entera de los graves hechos ocurridos e inmediatamente envía dos ejércitos al norte al mando de Lucius Quietus y Apius Maximus Altra. El primero reconquista Nisides y saquea e incendia de esa. Pero el segundo es derrotado y muerto, tal vez por el ejército parto, dirigido por Saratruques y Partamáspates, un hijo del emperador parto. Mientras tanto, dos legati de Legión, Euricius Claros y Julius Alexander, reconquistan Seleucía y la incendian. Por último, Lucius Quietus derrota y da muerte al jefe de los partos, Sanatruques. Y el otro jefe parto, este Partamáspates, es atraído mediante una jugada diplomática por Trajano al bando romano y coronado rey de los partos. Acontecimiento militar que recuerdan estas otras monedas, donde se ve a Trajano sentado en la silla curul, con un legionario aquí, y al rey de los partos, de rodillas, suplicando, recibiendo la diadema de emperador de los partos. Al año siguiente, en el año 117, el Trajano emprende de regreso a Antioquía, fracasando en su intento de conquistar la ciudad de Hatra, que dominaba la vía de Nisibis a Tesifonte. Su mal estado de salud le aconseja regresar rápidamente a Roma, pero primero debía solucionar el problema de la revuelta de los judíos en Cirene, Chipre y Egipto, que, inicial del año 115, según Dion, Casio, Grosio, Eusebio, etc., había ocasionado miles de muertos. Finalmente, antes de su partida, deja el gobierno de Siria a Adriano, pero la muerte le sorprenderá en Selinunte, ciudad de Cilicia, en el verano de 117, después de reinar 19 años, 6 meses y 15 días. Dion cuenta que Trajano pensaba que su enfermedad era debido a un veneno que le habían administrado, pero algunos afirman que fue porque la sangre que desciende a las partes bajas del cuerpo, en su caso, dejó de fluir y que, además, había sufrido un derrame cerebral, pues una porción de su cuerpo estaba paralizada y sufría una fuerte hidropesía. Lo que había sufrido era un istus. Cabe preguntarles, una vez que hemos hablado toda esta campaña de tres años tan exitosa, cabe preguntarnos cuáles han sido las razones que movieron a Trajano a emprender esta gran guerra. Casio Dion considera que la intervención de Trajano en Oriente se había originado por su deseo de gloria, de llegar a ser a Émulus Caesaris y, sobre todo, a Émulus Alexandri. Curiosamente, hemos visto las campañas, pero aquí tienen Gaugamela, justo al lado de Singara, en Isibis, donde tuvo lugar la célebre batalla de Alejandro Magno con Darío III, el emperador de los persas. Por lo tanto, hay un cierto paralelismo entre estas campañas de Alejandro y del propio Trajano. Para nosotros, para mí, sin descartar la posibilidad de que en el subconsciente de Trajano existiese ese deseo de mulatio, pienso que Trajano era un hombre muy pragmático y que no se hubiera emprendido en una guerra de esta envergadura política, solo por la ambición de ser semejante a Julio César o a Alejandro Magno. Más plausible son otras consideraciones de orden político, estratégico e incluso económico, como el rechazo del inmovilismo, caracterizado de la política anterior, frente a las ventajas de una política expansiva, refrendadas con las anexiones recientes de la Arabia Félix y de la Dacia. Sin olvidar el grave problema estratégico que siempre había representado la frontera oriental que se oponía de forma evidente al ambicioso proyecto o más bien sueño idealista de tradición antigua del imperium universale, al tener que ser compartido este imperium con un poder extranjero, con la inevitable incidencia sobre la opinión pública, muy sensibilizada en estos aspectos. Los romanos se jactaban en su propaganda política dirigida no solo a Roma, sino a todo el imperio e incluso fuera de los límites de este, de la potencia romana, el poder romano, en oposición a la guis partorum, la fuerza de los partos. No es lo mismo potencia que guis. Guis es algo incontrolable, es la fuerza, no es el poder. Así el propietácito dice «Aus minus magnífica cuan nungui partorum aus potentia romana juventu». Es una idea que subyace en la ideología imperial romana. Y se comparaban, los romanos se comparaban con los partos en un contraste con múltiples enfoques que iban desde las diferencias étnicas y culturales a las institucionales y sociales, dado el carácter feudal del Estado pártico en contraposición con la estructura de la ciudad-estado romana, pero que alcanzaba su máxima tensión en el coincidente programa de supremacía e imperium universale. De todo ello surgía la necesidad, frente a los partos, de fijar un limes oriental definido y consolidado, que fuese desde el Mar Rojo a los límites de la Arabia a lo largo de Siria, Capadocia, para concluir en el Mar Caspio y el Cáucaso suroriental, con una doble orientación defensiva para proteger las provincias orientales u ofensiva para la organización de operaciones militares contra los partos. Así pues, existía un problema militar de singular relevancia que, con toda probabilidad, sería una de las más apremiantes urgencias de trajar. Aquí tienen ustedes lo que hemos venido diciendo. Aquí tendrían las nuevas provincias y cómo se ha formado este nuevo limes, mucho más ambicioso que este anterior, que sería este. Fíjense en el avance, lo que significa. El límite oriental antes es este, el río este, estas son las provincias, y después de Trajanos llegan. Este sería el cambio geopolítico y estratégico. Más plausible que estas… Son otras consideraciones de orden, como hemos dicho, las otras consideraciones serían. Casiodión aduce como pretexto para el inicio de la guerra la sustitución en el trono de Armenia del rey Asidare, reconocido por Roma por su hermano Parta Masiris, apoyado por el rey Parto Cosroe. Esto de los reyes de Armenia es un tema diplomático que se establece en el tiempo ya de Cornelio Sila, en que ambos, Roma y los partos, se adjudican la capacidad de poner a un rey de Armenia, dependiendo de las circunstancias geopolíticas, estratégicas. O sea, que el rey de Armenia no era un rey autóctono que era nombrado por sus súditos, sino que lo ponían los partos o Roma. Entonces, según Dion Casio, el que había en ese momento en el trono de Armenia era Asidare, que había sido reconocido por Roma, y fue sustituido por un hermano suyo, Parta Masiris, que estaba apoyado por los partos. Aunque más bien que un pretexto, deberíamos pensar que fue la ocasión adecuada elegida por Trajano para hablar de Casus Belli, dado que los acontecimientos de Armenia constituían factores de gran relevancia en la política oriental de Roma. De hecho, el cambio regio sustraía a Armenia al control romano, ya que desde el siglo I a.C. la región era controlada ya por los romanos, ya por los partos, pasando por acuerdos diplomáticos o acciones bélicas. La Armenia tenía una gran importancia estratégica, ya que era accesible por el oeste de Asia Menor, por el suroeste de Siria, por el sur de Mesopotamia, por el sureste de la Media y el altiplano iránico y por el norte desde el Cáucaso, por lo que era imprescindible en la organización de este limes oriental. Ya sea con una fila ofensiva, como demuestran las repetidas incursiones romanas contra los partos o de estos en sus diversas invasiones de Siria a través de Armenia, menos frecuentes a través del Ufate, y ya defensiva esta finalidad como protección de las provincias de Asia Menor y Siria. Por lo demás, si se considera la historia de las relaciones romanopárticas en los periodos anteriores a Trajano, desde el año 92 a.C., con la intervención de Cornelio Sila en Armenia hasta las campañas de Domicio Corbulón en el Reino de Nerón, en el año 57, hay que destacar cómo la Armenia aparece continuamente, de diversa manera, implicada en la política romana en Oriente, ejerciendo a menudo el papel determinante hasta el punto de que la aspiración al dominio de Armenia se muestra como el hilo conductor de un proceso que da lugar en cierto sentido a una verdadera y propia cuestión armenia dentro de la cuestión oriental. La resolución de Trajano de intervenir en Oriente a consecuencia del problema dinástico armenio, que sustraía la región a la influencia romana, nos parece sorprendente en cuanto no se trata de una medida novedosa y menos aún revolucionaria, siguiendo sin más la línea de una tradición política constantemente perseguida por los romanos en la frontera oriental en la relación con los partos, desde el fin del periodo republicano y durante el principado y después seguida sin interrupción hasta la edad tardo antigua. Nuevo era, sin embargo, el método. A la vía diplomática, con injerencias en la sucesión dinástica y a las tentativas seguidas en la etapa anterior del principado, unidas a menudo de compromiso que normalmente imponía la voluntad romana del control de Armenia, Trajano prefería la solución drástica y definitiva de la conquista y la anexión territorial. Decisiva en tal sentido debía ser entonces la conciencia, en verdad no infundada, de la potencia invencible de la máquina militar romana, alabada bajo su dirección en la reciente guerra con los dacios. También debía de ejercer una influencia positiva su satisfacción por la reciente anexión de la provincia de Arabia, una iniciativa político-militar que confirmaba, junto con la anterior, la oportunidad en la elección del modelo expansionista-militar frente al rígido inmovilismo anterior, que seguía la misma lógica político-interna y el antiguo suelo de dominio universal. Existían, además, en la frontera oriental problemas de orden económico, comercial y financiero, ya que las grandes rutas comerciales entre Asia y Europa cruzaban Irán y Mesopotamia y transportaban a Roma desde China y la India las mercancías de lujo, seda, piedras preciosas, ungüentos y perfumes, y también productos usuales en la vida cotidiana, como la pimienta y las especies. Se calcula que el Estado romano dedicaba a este comercio entre 50 y 100 millones de denarios al año, con la consiguiente fuga de capitales al exterior. Para compensar lo cual, debía practicar una fuerte imposición fiscal aduanera del orden del 25% del valor de las mercancías, mediante una fuerte organización aduanera en los puertos del Mar Rojo, en los lugares de cruce del Eufrates, como Ceuma, y en las ciudades de paso y del embarque de aquellas en Siria, como Antioquía. La inquietante situación de los territorios conquistados llevaron, según la versión… Bueno, el segundo aspecto que vamos a tratar ahora es el segundo aspecto que las fuentes mencionadas antes ponderan. Por un lado, ponderan los éxitos de Trajano y, por otro, critican el abandono de esos territorios realizados por Adriano. Según la versión oficial, digamos, la versión oficial de Adriano, la inquietante situación de los territorios ocupados llevaron a abandonar las nuevas provincias creadas por Trajano, estas de Armenia, Mesopotamia y Asiria. Con lo cual, el río Eufrates volvió a ser el límite oriental del Imperio Romano. Dion Casio resume las campañas párticas luego del abandono decretado por Adriano, diciendo, y cito, que resultó que los romanos, al conquistar Armenia, la mayor parte de Mesopotamia y derrotar a los partos, habían soportado las dificultades y los peligros completamente en vano, pues incluso los partos rechazaron a partamáspates y comenzaron a ser gobernados una vez más a su propia manera. El rápido abandono de Adriano de la totalidad del territorio anexionado por Trajano hace imposible varolar si las tres nuevas provincias de Armenia, Mesopotamia y Asiria, defendidas, como hemos señalado, por un sol y Olímez, eran susceptibles de defensa y conservación, como había ocurrido con la Dacia. Este fue el final de la empresa pártica de Trajano, muchísimo más que una aventura o una decisión improvisada del emperador, como algunos pretenden, ya que un análisis fecundo de la campaña pártica de Trajano se nos muestra como una empresa ambiciosa, en busca de una solución global de la cuestión oriental, solución que se había preparado a lo largo de los siglos, de acuerdo con la tradición política del pueblo romano, mediante acuerdos diplomáticos o acciones militares, desde Cornerio, Silla y Pompeyo hasta Augusto y Nerón. En este planteamiento, la solución expansionista de Trajano representaba, por así decirlo, el necesario punto final, como si se tratase del orden natural de las cosas. Con sus logros militares y diplomáticos, Trajano había constituido en los territorios anexionados un sólido limes oriental, formado por Siria, Mesopotamia, Armenia y Adyabene, además de la incorporación a la fide romana de los diversos reinos clientes situados al sur del Cáucaso, en la Cólquide, entre el Mar Negro y el Mar Caspio e incluso en el área del Golfo Perse. Este limes apoyaba, además, en barreras naturales, fluviales y montañosas, desde Siria, en el noreste, sobre el Eufrates, a través de Mesopotamia septentrional hasta el otro lado del Tigris, en el límite sureste de Adyabene y al este de Armenia. Con semejante limes, que sería utilizado por Septimio Severo en sus campañas contra los partos un siglo después, utilizada por sus valores defensivos, tanto Armenia como Mesopotamia se encontrarían protegidas por Adyabene, una región colchón limítrofe con el corazón del imperio parto. Aquí lo tienen ustedes. Esta sería, ya lo habéis comentado, así de aquí. Este sería el colchón que protegía a Mesopotamia y Armenia, mediante este colchón de un posible apartado. Así pues, en mi opinión, puede, y con esto ya termino, puede calificarse la campaña apártica de Trajano, como efectivamente una resguesta, una hazaña, que elevaron a Trajano el reconocimiento del pueblo de Roma y del Senado, aproximadamente siete aclamaciones imperatorias. Es decir, que si hubiera regresado a Roma, podría haber celebrado siete triunfos, uno detrás de otro. Y el título de Optimus, Augustus, que como he dicho al principio, ningún emperador lo llevó ni antes ni después. El único emperador que los romanos consideraban Optimus, es decir, el mejor emperador, era y fue Trajano. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.